Hola que tal muchachones, bueno acá les traigo un video más para el canal y en esta ocasión vamos a hablar sobre los mejores He hecho un top 10 de mejores uniformes para la clase detonación, ese es a mi criterio, ojo Puede que me esté equivocando, puede que también me esté olvidando de algún personaje, pueden dejarlo abajo en los comentarios Y bueno gente, que conste que no es tipo del peor al mejor o del mejor al peor Quiero aclarar eso porque después no vayan a decirme que este resultaba mejor que el otro y nada Eso ya queda a criterio de ustedes, así que bueno, vamos a empezar ya con el personaje, a ver, de Máquina de Guerra Que bueno, la verdad obviamente tiene que comprar el último traje, o es lo que yo recomiendo Que es un personajazo, ahora con su tier 3 también es tremendo para Jefe de Leyenda, ya sea Nulo o Mephisto Hace un gran papel el personaje y mira, muy aparte de enfocarlo en Jefe, también lo puedes enfocar en Conquista No porque el personaje sea bueno, porque o sea no aguanta mucho, para ser sincero Pero lo que importa acá es la pasiva, la pasiva de Tier 1, que acá miren, nos aumenta en un 40% Tanto las defensas como los ataques, créanme que es bastante Por ejemplo, lo puedes, estos, a ver, dice a los aliados tecno-cinéticos ¿Y quiénes son aliados tecno-cinéticos? Bueno, para Conquista sirve bien, por ejemplo, para el Hulkbuster, rescate Para Iron Man es más que nada, se lo lleva para, bueno, para que Iron Man haga el daño Hasta para él mismo, claro, también se beneficia Y miren, muy aparte de todo esto, aumenta el PG en un 30%, o sea, es increíble el personaje Más que nada eso, quiero rescatar para Conquista, pero también para PB, o sea, Jefes, no viene nada mal Ahora, si lo quieres enfocar para daño, dale un CTP de Energía Es lo que yo más te recomiendo Si lo vas a enfocar para PBP, bueno, la verdad, o sea, te recomendaría Es que como les comento, el personaje no habría tanto en Conquista, así que un CTP de Energía si quieres dejarlo O sea, puedes tener la equipación, no importa, para un tipo jefe leyenda O sea, puedes tener la equipación para PBP y hasta con un CTP de Energía Porque más que nada lo que importa es la pasiva, para que otros personajes se vengan beneficiados Y bueno, ahora vamos a seguir con el personaje de Antorcha Humana Que la verdad, el personaje es increíble el daño que hace Para ser barato el traje Porque, o no barato, o sea, si no como decirlo, para ser un personaje free Porque ya verán, durante el transcurso van a encontrar nativos y también premium Es muy bueno Eso sí, si lo quieres enfocar para Conquista no es que brille bastante Pero para daño, que es para lo que a la gente más le gusta O es lo que yo tengo entendido Funciona de maravilla La verdad, no recuerdo muy bien qué cosas se veía beneficiado acá en las pasivas Pero he visto el daño explosivo que hace Esa habilidad 6 O sea, si vas a comprarte ese traje Sí o sí tienes que desarrollarlo hasta su tier 2.5 Trascender de potencial, como tú gustas llamarle Muy bueno el traje Si lo tienes con ese traje Créeme que de acá a este de acá hay una enorme diferencia Y si no lo tienes el traje Ningún traje como ese en mi caso Te recomiendo por mil comprar este traje Vale la maldita pena Ahora vamos a seguir acá con el personaje de, bueno El doctor extraño A ver Sé que acá hay muchos que me van a decir que No debería recomendar mucho ese traje Ya que bueno, se viene su propia película el próximo año También quizás, es una teoría nomás No es nada seguro Pero quizás le puedan añadir algo En su película, en la película de Spider-Man Ya que él también participa Así que Por ese lado quizás es un poco riesgoso Recomendar ese traje Pero más que nada quería A ver, el traje ya de por sí Es muy bueno Hasta actualmente funciona muy bien Pero más que nada quería destacar su tier 3 ¿Y por qué quiero destacar su tier 3? Porque Para personajes tipo No, para personajes que hablo Para misiones como por ejemplo La supervivencia Esa misión es la que nos dan Los artefactos Ya han visto lo que es capaz esta tier 3 Se los baja de una los jefes Se los baja de una Y claro, de preferencia hay que tenerlo con ese traje Ahora, si tú no te lo quieres comprar Vale Yo voy a ser sincero Yo no me voy a comprar ese traje Pero si tú tienes esa duda Y te sobran los cristales Cómpralo Es muy bueno Y bueno ¿Qué CTP recomiendo? Verdad A ver En este personaje recomiendo un CTP de Ira Es lo más adecuado Uno de Energía Creo que tampoco le iría mal Pero Ira es lo más El más apropiado Y en este caso Verdad Acá me había olvidado Es un CTP Sí o sí de Justiciero Sé que a veces Un CTP de Energía O de Ira Es muy difícil sacar Y en cambio uno de Justiciero A veces nos termina sobrando Ahí en el inventario Y este personaje Lo puedo aprovechar muy bien Y bueno Y si lo quieres enfocar Verdad A este personaje Para conquista Tampoco te hacen mal papel Un CTP de Autoridad Más que suficiente Es muy bueno A ver Ahora vamos a pasar acá Con Mujer Invisible Sé que algunos No Se quedaron mucho O sea Esperaban muchas cosas de ella Porque de por sí Era uno de los mejores personajes Hasta que bueno Antorchumana De cierta manera Brilló más en esa actualización Y ya que Este personaje Ahora está Mucho más encarado Para temas de conquista Si tú vas para daño O sea Para PB Créeme que este personaje No te los recomiendo Para nada Si vas ahora Para temas de conquista Dale Un CTP de regeneración Hasta un CTP de autoridad O sea Cualquiera de esos dos CTPs Le iría cañonazo Un CTP de codicia No soy tan seguro Pero de preferencia No Este personaje Necesita de cierta manera Esa protección Que nos da el CTP de autoridad Y el CTP de regeneración Y nada gente Este personaje Como les comento Está más enfocado Para temas de De conquista Además De por sí También creo que Le cambiaron con ese traje Yo Le cambiaron el liderazgo Yo en lo personal Le voy a comprar ese traje Para ser sincero Miren Nos elimina ahora Las mermas A ver Su liderazgo normal O sea Sin traje Sin nada Aumenta la resistencia mental Si le tenías el traje blanco Creo que era lo mismo Si La resistencia mental Pero ahora Si tú le compras El último traje Miren Nos va a eliminar Todas las mermas Durante 6 segundos Y el tiempo de control de masas Que Tampoco está nada mal Durante 12 segundos O sea Viene súper bien Este personaje No digo que De cierta manera Ahora todo el mundo Tiene casi liderazgo De antimermas Y este no es De los quizás Más destacables Pero Tampoco que esté nada mal Ahora Vamos a seguir con El personaje De Faustes negras Que a ver Ya sé Acá dice Universal Si lo sé gente Pero Si le compramos Este traje Acá como verán Cambia de clase Ahora es un personaje Tipo detonación De hecho Este personaje A diferencia de La mujer invisible Funciona muy bien En las dos modalidades No solamente Ya sea en conquista Duelo dimensional O jefes Funciona En todas las modalidades Funciona muy bien Quizás donde no Funciona muy bien Es en la ABX El personaje No es que Sea lo mejor del mundo Creo que ni Ni su pasiva De No Del efecto uniforme Creo que no se aplica No se aplica En la ABX Así que bueno Está de más Ahí llevarle Y bueno Más que nada Como les comento Este personaje Les recomiendo Si lo van a querer Enfocar para temas De conquista Duelo dimensional Un CTP de autoridad Estaría más que suficiente Ahora Si tú le quieres Enfocar para temas Hay temas De jefes Un CTP De justiciero Tampoco le va nada mal La verdad Desconozco Porque O sea También No vi muy bien Su review O sea Me he perdido En esa parte Si un CTP de energía O un CTP de ira Le cae Le cae al personaje Me imagino que no le iría Nada mal Pero más recomiendo Un CTP de justiciero Porque como que De energía Y de ira Como que es un poco escaso O por lo menos En mi cuenta Es un poco escaso Eso Y bueno Ahora vamos a seguir Acá con el personaje De Cersei Que la verdad Muy buen personaje Bueno A ver Normal A ver Vamos a ver Acá sus habilidades Sin su uniforme Acá como verán Su pasiva Elimina las mermas Cosa que viene muy bien A todos los eternos Para conquistas Está súper bien eso Y nos aumenta A todos los eternos Un 30% de ataque Vale Está muy bien Pero cuando le compramos El uniforme Verán acá Que nos aumenta Claro El mismo ataque Vale Pero a los super villanos Les aumenta un daño En un 30% más Y reduce el daño Recibido por los super villanos En un 30% Cosa que créanme Que viene súper bien La pasiva Bueno También se ha visto mejorada Si no No me estoy equivocando Y bueno Más que nada Este personaje Resalta bastante Para daño Es muy bueno Pero la gente Últimamente Lo está enfocando En conquista ¿Por qué para conquista? Para duro dimensional Porque el personaje Ahora ha sacado Un artefacto Y ese artefacto Es prácticamente Lo que hacen Los guerreros del cielo Reviven O sea Este personaje ya Muere Y el detalle Es que cuando revive Activa la habilidad Número 6 Acá como yo Como están viendo La tengo yo Subida A su máximo Y bueno Hace un completo Destrozo Este personaje Y más que nada Claro Hay que sacar El artefacto Yo no le tengo El artefacto Ya quisiera tenerle El artefacto Para bueno Que me haga Esa función Si no La tienes Con el artefacto Como que un poco Se queda corta Ahora Si tú la quieres Enfocar para daño O sea Como te digo No hace mal desempeño Y además De cierta manera Es un personaje Un poco más económico Ya que te regala Materiales Por la misión épica Que se va avanzando Así que No es nada Descabellado Este personaje A mi opinión Para daño Un CTP De energía Si no me equivoco O sea Para PB Un CTP De energía Creo que era Viene súper bien Y si lo vas a enfocar Para conquista O duelo dimensional De preferencia Un CTP De destrucción Y bueno Ahora El siguiente personaje Gambito A ver Gambito Soy consciente De que es un personaje Premium Que tienes que pagar Pero bueno Para adquirirlo Pero también Se puede adquirir De manera gratuita En la En la sala de peligro Donde yo Lo adquirí Por suerte Y bueno Como verán Su traje Lo tengo normal Le tengo un CTP De energía Que es lo más recomendado Para este personaje A ver Como les estaba comentando Este personaje Sé que es Premium Así que bueno Este personaje Está más encarado Para temas de Ay ¿Cómo se llama esto? Temas de jefes Por al lado O sea Ha sido un buen puntaje Pero tampoco es que sea No es el meta Hay que ser sincero Un CTP de energía Como yo le tengo equipado Es de hecho Lo mejor Que le puedes equipar Y si no tienes Un CTP de energía Te recomiendo Un obelisco De proc De yo que sé 200% De preferencia O 180 Artefacto Obviamente no tiene Fuerza de los hudas Cabrera De hecho De hecho A ver Es lo mejorcito El personaje De pasar acá A pasar acá Si hay una gran mejora Es de hecho Su único uniforme Pero Lo único Si que no cambia Es de que Se hace Es de papel Sigue siendo de papel Tienes que De cierta manera Usarlo bien Pero No es tan difícil No es tan complicado Créame que no es tan complicado Usar este personaje Para jefes Y bueno A ver Vamos a pasar acá Ahora con el personaje De Sharon Rogers A ver Ha recibido Un nuevo uniforme Ahora este de acá Que está muy bueno La verdad He visto la diferencia Que hay entre esos dos Y si Es una diferencia Considerable Pero Saben por qué Yo no me lo compré Porque ya saben Que yo voy Encarado para temas De conquista Y este personaje Es Met es full Para Temas de daño O sea jefes Y no va al personaje Para conquista Así que A mi me daba De cierta manera igual Ahora Si tu tienes este traje Tu te focas para jefes Tienes este traje de acá Que es el que yo tengo Y estas donas Y comprarlo Bueno Yo te recomiendo Que lo compres Porque O sea Me imagino que debe estar En fases Por ejemplo De nulo mefisto En fases Tipo Yo que se 14 19 Por ahí Y bueno Créeme que este personaje O sea Si te va a ayudar Ahí bastante Ahora Si tu vas igual que yo Para conquista O sea Como yo les dije En un directo Para qué comprarlo Si me va a hacer La misma función Quizás me lo acabará A mefisto O a nulo En Que se yo 15 segundos antes O 30 segundos antes Pero De ahí No hay mucha diferencia Para la ave X No No hace un buen daño O sea No es meta Pero bueno Ahora Si tu tienes Estas entre el negro Y este de acá Obviamente te recomiendo Que le compres el blanco Y bueno Ahora vamos a pasar Con el siguiente Que es cable Que la verdad El mejor traje Que se le puede recomendar Porque este personaje A ver Para jefes A mi opinión Días de verano Es mucho mejor Porque va con un CTP de energía Y que es verdad Me olvidé de recomendar Este personaje Es un CTP de energía Si o si Y bueno Lo mismo con el Con el traje De días de verano Ahora Yo recomiendo más El de acá El que yo tengo equipado ¿Por qué? Porque Ya tenemos varios personajes Para jefes Este personaje De preferencia Equipale un CTP de ira Y este traje Es barato Ahora puedes aprovecharlo Para comprar Ahora puedes aprovechar Para comprarlo En este descuento Viene muy bien La verdad Creo que es meta En ABX O sea En una temporada O en dos Pero bueno Más que nada Eso gente Y bueno Creo que ya les comenté Sobre A ver Déjenme ver por acá Por favor 3 9 9 personajes Y ya bueno Vamos ahora A pasar Con el último traje Que ya Desde ya les digo Está más encarado Para temas de Para temas de conquista Que es el personaje De rescate Que la verdad Este último traje Bueno Este único traje De hecho Que recibió La ha vuelto Buah En nivel de los dioses A mi parecer Está Ese liderazgo Es súper bueno Esa habilidad 3 Es increíble Elimina todas las mermas Nos da ese escudo O sea El personaje Para conquista También para duelo Debo funcionar muy bien Ahora Que tú lo quieras utilizar Para temas de Hay por ejemplo Jefes O sea No va a brillar mucho El personaje Si vas para jefes O sea Como que este personaje Que te dé igual La verdad Pero si vas para conquista Es uno de los De los mejores trajes A mi opinión Y ahora vamos a pasar Con las misiones Honoríficas Que acá A ver En detonación A ver Vamos a pasar por acá A ver Iceman No vale la pena Su traje En el caso de Profesor X Muy bueno Pero no mejora tanto O sea Da igual Si lo tienes o no Con traje A mi opinión La verdad El de acá De mariposa mental No No vale la pena La verdad Actualmente Por ejemplo ¿Quién más? Bueno Mordo Tiene un traje De velocidad Así que No Es muy antiguo No vale la pena Misterio Muy Si es Un gran cambio Pero no es que Tampoco actualmente Sea meta Así que No No te lo puedo Recomendar tanto Además Quizás Tan solo Quizás Pueda salir Un nuevo traje Para él En la actualización De Spiderman Quien sabe La verdad Es por eso Que yo no le quito El CTP De trascendencia Que le tengo Aquí equipado Tengo miedo A que le saquen Un nuevo traje Aunque lo más probable Es que no le den nada A ver En el caso de Rocket La verdad Muy buen traje Pero O sea Tierra de sombras Y ya Ahí queda La verdad Jefes te puede servir Pero para jefes normales Cosa que bueno No recomiendo yo tanto Tormenta Su último traje Bueno Es bueno Es de daño Pero A la vez Es de papel No lo recomiendo ¿Quién más? Avispa Avispa La verdad Es Puede ser La verdad Por ese efecto De que te aumenta Por lo menos Un 10% de PG Pero ya De ahí Nada más A mi criterio Solo eso Y ya Y no sé Por eso Que bueno No los recomiendo Quizás tanto En el caso De por ejemplo A ver A los que no menciono Por ejemplo Como Coulson O sea No vale para nada La pena su traje Es un 10% En la defensa O sea No 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 hay mucha diferencia Iron Man Si es muy buen traje Claro Es claro Está acá El de blanco Muy buen traje Lo mejor Creo que es un CTP De ira Si le vas a dar Un CTP De energía Reforjada O sea Mucho mejor todavía Pero bueno Es un buen Hace un buen Muy Pero que muy buen Desempeño Con ese traje A ver Que más puedo recomendar Bueno Cráneo rojo O sea Está bien Pero si es que No tiene nada más Para subir Bueno Recién ahí Te lo recomiendo Actualmente Como que se ha quedado Un poco corto En el caso de Magneto Muy buen traje Pero Como que también Ya se ha quedado Un poco atrás Del meta En el caso de Starlord No lo recomiendo No lo recomiendo Tanto La verdad Yo lo compré Porque simplemente Lo hice tier 3 Y dije Bueno A que se quede Sin traje O sea Prefiero darle Un traje Aunque sea Y aunque sea También mejoraba Un poco más El liderazgo Pero de ahí No pasa Hace un muy buen Daño Pero no En el caso De Cyclope De los mejores Soportes Del juego De hecho Iba a colocar A este En vez de Máquina de guerra Pero el hecho De que no lo ¿Por qué no lo coloqué? Porque este personaje A diferencia De Máquina de guerra Ya Quizás es un poco A nivel de soporte Queda un poco más bajo Que Cyclope Pero que sea Máquina de guerra Si te sirve Para hacer daño Dime tú Aparte de Potenciar Cyclope ¿Qué hace? No hace nada Para conquista No funciona Para Jefes Tampoco funciona Es un personaje Que tiene un daño Muy mediocre La verdad Muy corto Ese daño Y creo que ya Bueno Ya hablé de acá De todos Si no No me equivoco A ver Bueno Jean Grey Por ejemplo Tiene un traje De acá A ver El X-Men Red Que sí La verdad está bueno Pero Yo no me arriesgaría A comprar un traje En Jean Grey Porque ya Como que el personaje Se ha quedado un poco atrás O sea Ese traje ya es antiguo Para ser sincero Hasta que yo tengo Equipades antiguos Y siento que le pueden Añadir un nuevo traje Quién sabe O es lo que yo Por lo menos pienso Y quiero creer En el caso De por ejemplo Acá está Bueno El Capitán de América Ya les recomendé Mejor Cómbrese Este El traje de Fénix Es mucho mejor El de clase de detonación Yo lo tengo equipado Pero No No es mucho el cambio Lo único Resaltante de acá Es que lo puedes llevar Como striker Pero más No Por ejemplo Creo que ya acabé Con todos Chicos Si creo que ya acabé Con todos La verdad Y bueno Si me estoy olvidando De alguno Pueden Decírmelo abajo En los comentarios Que no tardaré En responderles Chicos Y bueno Nada Espero que hayan disfrutado El video Si es así Les invito a dejar Su buen like Y también Les invito a suscribirse Así que nada Yo me despido Gracias